¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Señoras y señores, bienvenidos a Conjer de Noche, yo soy Ger y hoy les tengo un programa que grabamos en febrero del 2019, sin más no recuerdo, esto fue antes de la pandemia, por eso es que las personas no usan cubrebocas y por la verdad yo lo disfruté muchísimo. Esto fue en el Parque Ximhai, aquí en Celaya Guanajuato, se los presento aquí a todos ustedes, espero que lo vean, lo disfruten y bueno, hubo este festival llamado el Festival de la Mujer en el Arte y hubo un espectáculo de baile, de danza y yo se los presento aquí a todos ustedes. Entonces, la mujer que está al principio, le mandamos un saludo, ojalá que un día nos vea y también, la verdad es que se ve que lo disfruta, se ve que lo, bueno, ya ustedes lo verán y la verdad me darán la razón y bueno, todo el ballet, que la balleta no me acuerdo cómo se llama, pues fue en el 2019, pero yo se los presento aquí a todos ustedes, señores, señores, esto es en el Ximhai, o fue en el Ximhai, el Festival de la Mujer en el Arte 2019. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 hay que ponerse muy chaco a podernos a patear es un epipolento y ritmo simular hay que ponerse muy chaco a podernos a patear hay que pica, 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 pica y re-pique entreando que bonitas, que bonitas, todas las que están bailando hay pililipit, hay tonos con tonos que bonitas, que bonitas, la cita de Don Simón Es un artilico rico y el ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la banda y del danzón Es un artilico rico y el ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la banda y el danzón Hay frutita, fruta, fruta, el gente piqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Hay frutita, 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 frutita Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando ¡Bien! Hay frutita, 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 frut ¡Gracias! 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 Híjole, la verdad es que me da mucha, mucha pena presentárselos hasta ahorita, porque la verdad esto lo debí haber presentado en su momento, pero la verdad es que, híjoles, es bien bonito ver a estas personas con ese talento, estas personas sí tienen talento, lo hacen muy bien y se ve que lo disfrutan, y la verdad es que estoy muy contento de podérselos por fin presentar a todos ustedes, y si por ahí te ves danzando, si por ahí te ves bailando y ves este video, comenta aquí en la cajita de comentarios y mándanos un saludo, porque yo les mando un saludo desde aquí. Y bueno, yo como siempre les agradezco su atención y preferencia, yo soy Ger, cuídense mucho, pórtense bien, y espero que a todos los que hayan ido al Parque Xinhai en ese febrero, en el Festival de la Mujer en el Arte, y a todos los que ven este canal, se suscriban, les encante con Ger de Noche. Bye.